Nada como un buen libro, un yogur natural con frutas y un juguito delicioso, para tomar un rico salecito y un bonito braseado. ¡Feliz amigas! Nada como un buen libro, un yogur natural con frutas y un juguito delicioso, para tomar un rico salecito y un bonito braseado. ¡Feliz amigas!